Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Manchester United en el FIFA 16 Chicos en el capitulo pasado terminamos el mercado de verano con unos 3 fichajes para ir bastante buenos y necesarios La verdad que me recomendaron un monton de fichajes y la verdad que no he podido fichar a todos los que me decís Porque la verdad es que me habéis recomendado a minimos 100 jugadores de... Osea los 100 mejores jugadores del FIFA me los habéis recomendado Osea en serio me habéis recomendado jugadores que no conocía para nada Pero chicos es que eran demasiados jugadores y no tengo dinero y no tengo tanto espacio para fichar a tantos jugadores El caso es que bueno hubo mucha gente contenta con los fichajes porque realmente el Manchester United tiene una plantilla bastante buena Tiene una plantilla bastante buena no había que retocarla tampoco demasiado no vaya a ser que el equipo se fuera a desmoronar Porque la verdad el equipo que teníamos y de hecho que tenemos es bastante bueno Algunos esperaba que fichara a Cristiano o a Messi pero chicos que tengo 80 millones que tenía 80 millones Osea tampoco podía ser maravillas con 80 millones De hecho me he quedado con 6... 6... a ver... 600.064... no... 6... 6... 0674 mil euros de 80 millones Osea tampoco podía ser milagros Eh... quiero decir que tenía ehm con 80 millones que fichara a tres jugadores buenos Bastante top En este caso he fichado a Lapor he fichado a Thiago Alcántara Y he fichado a Patrick... eh... Emeric Ome worryne creo que es Patrick creo creo En fin el caso chicos es que eh... Algunos se han quedado descontento con los fichajes No, pero chicos, que es que No tengo 200 millones, tengo 80 Es decir, con 80 millones Tampoco podía ser maravillas No me quiero alargar mucho, de hecho, bueno, voy a poner a entrenar A... no sé si puedo entrenar a A Marcial, venga, Marcial, que me encanta No, no quiero ponerle este, en fin, chicos, nada No me quiero alargar mucho con este tema, pero la verdad es que Bueno, hubo alguno descontento con los fichajes Pero hubieron muchos que me dijeron Oye, la verdad es que estoy contento con los fichajes Porque tampoco había que retocar mucho la plantilla Pero, en fin, mi idea en un principio Fichar a jugadores galácticos Y he fichado a Aubameyang De los delanteros, o el delantero más rápido del FIFA O sea que, tampoco hay que quejarse Yo creo que los fichajes han sido bastante buenos Es verdad que a lo mejor prometí Fichar a un mega crack, pero Lo siento, chicos, es que la verdad He intentado hacer lo que he podido No han sido los mejores fichajes del mundo, pero yo creo que son fichajes La verdad bastante buenos y que se adaptan Muy bastante bien a la Premier En fin, entrenamos aquí a Marcial, lo siento si me he alargado Con este temita, pero era para que quedara claro Vamos a poner el rondo mismo Y simular todo Chicos, ahora mismo el equipo, la verdad es que Es casi inmejorable para lo que tenemos Aquí hemos, bueno, es que la verdad Marcial, chicos, Marcial es un futbolista Bastante bueno En fin, creo que me he alargado demasiado Con este tema Pero bueno, a ver, ¿qué nos dicen? Nada, no, bueno, esto es ya del Hemos fichado a Laporte A Aubameyang y a Thiago Pedí un defensa Un centrocampista y un delantero Y he fichado a los tres que yo quería en un principio A ver, oferta de... Hostia A ver, podríamos hacerlo real Y como Ferguson es escocés Venga, la acepto, bro Porque Ferguson es escocés, vale Así que nada Oye, que me han llegado comentarios de hoy El Ferguson es inglés No es inglés, es escocés Y curiosamente No, tío, de verdad O sea, ya tan rápido Clasificación Ah, pensaba que era Pensaba que era Corea del Norte O algo así No, es República Checa Vale, vamos a simular rápido Perfecto Ganamos gracias a Loggers de Brown Y Fletcher Así que chicos Como ya sabéis Este modo carrera es recortado Por lo tanto No os esperéis que el capítulo Dure más de 20 minutos O sea, el capítulo A lo mejor dura hasta menos de 20 Porque, bueno Los partidos los voy a poner recortados Fondré las mejores ocasiones O lo mejor que hay en el partido Así que chicos Partido contra Liverpool Menudo... Menudo debut, chicos Menudo debut Vamos a tener En la Premier Debut, ¿por qué lo digo? Porque no he jugado todavía ningún partido Los he simulado todos A ver, ¿qué ha pasado? Roja de Elite Blin Por cierto La verdad que al equipo No le falta nada ¿Sabéis lo que le falta, chicos? ¿Sabéis lo que le falta? Le falta No fondo de armario Pero Al final De tantos que hemos Cedido o vendido Nos hemos quedado Con estos reservas Y Yo creo que Al único Si tal Que voy a poner es a Lingard Porque A este No creo que lo ponga Sinceramente A Rodwell tampoco A Wade tampoco O sea A Varela tampoco A este tampoco O sea La verdad que Vamos un poquito justos Chicos Vamos un poquito justos Hay que decirlo Pero bueno La verdad que Tenemos una defensa Bastante buena Es Meiling rojo También han habido comentarios Oye, ¿qué vas a hacer? En cualquier caso La plantilla yo la veo Muy bien Distribuida Por así de alguna manera La defensa yo creo Que es lo que más Sobrado vamos Porque ahora hemos Fichado a Imerick Laporte Y podemos ponerlo Pues podemos hacer Una especie Cuatro parejas Distintas de centrales Laporte con Smeiling Rojo con Smeiling Jones con Smeiling O Jones con Laporte O Rojo con Laporte Hay por lo menos Infinidad De Combinaciones En la defensa Si, estoy hablando Como si fuera Yo un entrenador profesional Pero tenemos muchas combinaciones En el lateral izquierdo Chicos En el lateral izquierdo Yo creo Que no vamos tan sobrados Aunque Jones sirve De lateral derecho Laporte no sirve De lateral izquierdo Y a ver ¿Quién sirve aquí De lateral izquierdo? Rojo sirve de lateral izquierdo En cualquier caso Si se lesiona Luke Shaw El único recambio Es rojo Es el único recambio Antes teníamos Ashley Young Pero Ashley Young La verdad que lo vendimos Y a lo mejor Fue un poco error Venderlo Pero tampoco Teníamos opción Con ese dinero Fichamos a Aubameyang Así que chicos El resto del equipo Yo lo veo bastante bien Distribuido Porque tenemos Recambios en la banda Recambios en el delante No centro Tenemos a Aubameyang Tenemos una plantilla Un poco corta Pero prefiero que sea corta Y que jueguen todos A que sea larga Y que hayan cracks Desconvocados Algo que me pasó En el modo guerrero Del Real Madrid Que habían cracks Que me dolía Pero es que tenían Que desconvocarlos Chicos En fin Cuanto ya Estamos ya de capítulo No es que quiera que acabe Es que tampoco quiero Que se alargue demasiado Llevamos unos 7, 8 7, 8 6 minutitos Más o menos En fin Esta va a ser La alineación titular Para este partido Chicos Clase mundial ¿Por qué juego En clase mundial? Porque de momento Es el nivel Que mejor me va ¿Vale? No es que me vaya mejor Sino de que En leyenda Aún no estoy preparado O sea Acabo hace poco Que empecé a jugar Para el play 4 Y bueno Tiene una diferencia A la play 3 En fin Este de que va Creo que es de rematar Perfecto Chicos La verdad que el Manchester United La verdad Tengo muchas esperanzas En el equipo No sé Entro más malo ¿Qué voy a hacer? Tengo muchas esperanzas De ganarlo todo El reto Repito El reto de este modo carrera Es ganarlo absolutamente Todo Y como dije antes Los partidos Los voy a recortar Partido contra el Liverpool De Jurgen Klopp Que por cierto No ha empezado con muy buen pie Jurgen Ha sacado un empate Pero bueno Tampoco está nada mal Un empate Chicos Esto es un derbi En toda regla Uno de los clásicos En Inglaterra Un clásico Por todo lo alto Después del Madrid El Barça Después del Boca River Después del Bayern Borussia O antes Da igual Está el United Liverpool Que la verdad Que hemos empezado Bastante a mal En el league Hay que decirlo Pero en fin A ver La alineación Del United Chicos De Gea Darmian No la he cambiado demasiado Debería haber quitado Feraini Y no he cambiado Los dorsales No he cambiado Los dorsales ¿Por qué? Se me olvidó Vale Se me olvidó Cambiar los dorsales Perdón No quiero que Thiago Lleva el 3 Se le pondré otro Y a Aubameyang Bueno lleva el 14 Y ya se lo cambiaré Que fallo Debería haber cambiado Los dorsales Y encima Feraini No es de mis titulares Es que madre mía No me di cuenta Chicos Pues nada Va a comenzar el partido No el Trafford Y ya La saca Liverpool Comenzó el partido Chicos Comenzó el derbi Primer partido Para mí En este modo Carrera La pelota del inglés Viene Sturri Sturri para Nassan Clay Clay para En Regan Perfecto El robo de Thiago Thiago para Marcial Marcial para Winroney Vamos Wayne Vamos Wayne Vamos Wayne Vamos Wayne Perfecto Wayne Wayne para Marcial Vamos Marcial Para Marcial Gol, 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 gol Gol de Anson y Marcial Sí, señor, chicos Primer gol de la temporada Cuatro partidos De Anson y Marcial Menuda jugada el United Qué contra Y qué disparo colocado de Anson y Marcial Cómo la colocó ahí Marcial Madre mía el tiro Y Miñolet que no pudo hacer nada Chicos Va a valer la pena Entrenar a Marcial De verdad Va a valer la pena Porque es el delantero Que seguramente le gane el puesto a Aubameyang Al menos por ahora O sea, es que le pega genial Tiene un muy buen regate Y tiene mucho futuro Vamos a ver si se la quitamos No Uy, madre mía Pensaba que era falta Pensaba que era falta Pero no Pensaba que era falta Pero no La cuelga Ojo El remate Madre mía La parada Ojo El remate nuevo No me lo puedo creer Menuda parada de Miñolet Pensaba que era falta de Marcial Vale, cuidado Cuidado Porque la estamos armando La estamos armando Perdón Venteke Venteke para Milner Cuidado con Milner Gol del Liverpool Chicos Estábamos jugando con fuego Estábamos dando pases muy malos Estábamos jugando la verdad Bastante Después del gol No sé si nos confiamos No sé si No sé Estoy jugando la contra Un juego que no me gusta demasiado La verdad Y En fin Nos empata Liverpool Nos empata Milner Error para mí Gravísimo del central Que tendría que estar cubriendo esa zona Creo que fue No fue Darmian quizá Creo que tendría que ser el lateral En cualquier caso Esa zona no debía haber estado sola En fin Cerrado el encuentro chicos Empata el Liverpool En Old Trafford Madre mía Un jarro de agua fría Este gol Alcántara para Luxio Vamos Oh 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 Perfecto Perfecto Caele Rooney Pégale Rooney Madre mía Ya se le va a caer a Fellaini Fellaini Miedito Miedito Ojo 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Madre mía tío Madre mía Es que es increíble Han tenido dos ocasiones Dos Y me las meten Es que tío Es que De verdad Es que Es que de verdad tío Es que Chicos Hemos tenido ocasiones Para ganar Nos remontan Pero pero tío Pero tío Es que Y la defensa La defensa haciendo agua Dormido Parecía una verbena Parecía una verbena La defensa De verdad Una verbena Es que tío Es que no se puede perder un partido Si no se puede perder un partido Donde Liverpool Solo tenía la posesión Solo O sea Solo De verdad Es que De verdad era un partido así Donde tú has dominado Vale Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un Es que Es que tío Es que te meten así De verdad O sea Vale el gol Bueno Poco se pudo hacer Pero Pues nada Vamos a meter a Quitamos a Felaini Que la verdad que Me lo he hecho bueno Ni fu ni fa Y Ah Lo quitamos a A Marcial Y vamos a hacer esto Vamos a poner a Aguamellán De media punta El runy de Delantero centro Y Bueno Como última estrategia Nada 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 Ya está Si está bien Si está bien Chicos De verdad que Bueno Me ha decepcionado mucho Porque No me ha decepcionado el equipo Me ha gustado mucho el partido Y Yo creo que todavía se puede hacer algo Pues nada Se hacen los cambios Venga Marcial Buen partido Grandioso partido de Marcial Venga Otra ofensiva Venga Hay que ir a todo O a nada Vamos a perder chicos El partido Se acabó Se acabó el partido Es que Es que que impotencia Verdad Que impotencia Haber jugado mucho mejor que el rival Para perder Es que Da coraje Da coraje Porque Son de los típicos partidos Que tú has tenido 10.000 ocasiones Ellos han tenido Dos Vamos a ver los tiros Vamos a ver los tiros Es que Estoy indignado Estoy indignado Porque el equipo Ya ha perdido otra vez Cinco tiros Pero esos cuatro Esos cuatro Esos cuatro No son cuatro Porque yo les he visto Dos ocasiones claras Nosotros hemos tenido cinco Y diez tiros a puerta Y la segunda parte Ha sido mucho mejor que la primera Por eso me cabrea Por eso me cabrea Chicos Perdemos este partido Lo siento Vale Lo siento No sé No puedo hacer nada Son cosas del FIFA De verdad Pues nada chicos Qué impotencia Qué impotencia De partido En serio Bueno Vamos a entrenar A Depay Que está apuntito De subir al 82 A ponerlo difícil De verdad Que perder este tipo De partidos Me cabrea muchísimo Ya lo habréis notado O sea Me cabrea mucho Perder este tipo De partidos Ya no solo Por perder el partido Que me cabrea Por el hecho De que yo quiero ganarlo Toda esta temporada Y cada derrota Cada empate Cada Cada punto perdido Cuenta Y no quiero perder Ni un solo punto O sea El reto de este modo carrera Es ser La crem De la crem No perder ningún partido No perder nada Y es algo que No debo consentir No debo consentir Porque si no Si llego a mitad de temporada Y el equipo No ha mejorado No voy a demitir Pero Hay que dar un Un giro drástico Al equipo Porque quiero ganarlo todo Y si puede ser esta temporada Más que mejor Porque vamos Es el reto De este modo carrera El reto de esta temporada Son mínimo Dos títulos Mínimo Dos títulos Porque el equipo Que tenemos Es mínimo Para dos títulos En fin Toda esta temporada Contra el Benfica Chicos Y en este partido Van a haber cambios En la alineación ¿Vale? Voy a poner Eh Ah Hoy voy a poner A un ambiente titular ¿Vale? Voy a poner a Envastiger Oh, momentito Un momentito Hay que cambiar los dorsales Hay que cambiar los dorsales Porque Ya sabéis Que se me olvidó Cambiarlos en el Bueno En el anterior momento Puede ser Bueno En el anterior partido Que no me salía Hostia A ver Eh A teo le vamos a poner El 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 Creo que está libre Está libre El 6 Para ti Adjudicado Eh Vamos a ponerle Eh El 20 Puede ser Y Romero el 13 Venga Romero como el 13 de portero O sea que le ponemos el 3 a Romero Eh El otro fichaje que es la por Bueno tiene el 2 Yo creo que está bastante bien el 2 El 9 lo tiene Marcial El 10 El 11 Ya sabéis que yo con los dorsales Soy muy tiquimiqui El 11 no lo tiene nadie ¿No? Pues el 11 para nadie Entonces Bueno Vamos a dejarlo así Yo es que soy muy tiquimiqui Con Con esto Fin de la sanción Vale Perfecto Pues chicos Este va a ser creo que el último Partido del capítulo ya Si sé que son pocos Pero bueno El capítulo pasado Tuvo bastantes de ocasiones El capítulo pasado Perdón El partido pasado Por cierto Ya sabéis que si el equipo no avanza Me podéis dejar alineaciones en los comentarios Yo las voy a tener muy en cuenta Este modo carrera Para el que pregunte ¿Cuándo va a ser este modo carrera? ¿Qué? La verdad es que todavía no lo tengo decidido Porque tengo muchos Tengo muchos modos carrera Tengo muchas secciones Muchas cosas que no quiero dejar abandonadas Y bueno Este modo carrera Puedo decir que avisaré por Twitter Así que seguidme en Twitter Porque ahí es donde voy a avisar Cuando lo voy a subir Así que bueno Ahora vamos a poner la alineación de verdad Creo que voy a dejar siempre Cuando ponga las alineaciones Para que ustedes lo veáis Aunque el capítulo sea recortado Vamos a ver Depay No lo vamos a cambiar No lo vamos a cambiar Porque la verdad yo creo que Depay Y Delin Blin Lo convocamos De hecho hoy vamos a poner a la por Por Marcos Rojo No sé que abren los argentinos Que no lo quito por ser argentino Sino porque está más cansado que Smailin Felaini hoy no lo pongo Vamos a poner a Schneiderlin ¿Qué os parece este centro del campo? Aunque a mí Thiago me gusta Y me encanta Ander Herrera Creo que hoy Schneiderlin No, yo creo que es un centro del campo Muy pero que muy serio De hecho vamos a poner hoy Ander Herrera ¿Qué sirve Herrera de MC y MCO? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Qué os parece? No, no, no Vamos a hacer esto ¿Qué os parece chicos? ¿Qué os parece? Yo creo que está bastante bien Hoy creo que podría ser el partido De probar a Rojo de lateral Pero no Creo que no O sea Empezamos la Champions No quiero perder Por cierto Para los Los que sean aquí Ultra defensores de Romero ¿Vale? O sea Tenéis que saber Que cada uno tiene su opinión Yo opino para mí ¿Vale? Que De Gea es mejor que Romero Pero como ustedes pueden opinar Que Cristiano es mejor que Messi O que Messi es mejor que Cristiano O que el mejor futbolista del mundo Es Lewandowski Es que cada uno tiene su opinión O sea Yo creo que hay que respetarla El fútbol No sé No es política Es la opinión de cada uno Tú eres del Barça Yo soy del Madrid Tú eres del Deportivo Yo soy del Madrid No sé O sea Cada uno tiene su opinión Es que yo respeto la de los demás Tenéis que Sé que no sois todos Sé que Son dos o tres contados Que me han dicho lo de Romero Como que no Como que eres español Pues prefieres a De Gea No es eso O sea Pregúntale a alguien argentino Hay muchos argentinos Que piensan que De Gea es mejor De los mejores porteros del mundo O el mejor O mejor que Romero O sea Tampoco hay que irse muy lejos Romero Para mí No es mejor que De Gea Pero para mí A lo mejor No es así para ti Pero bueno No me quiero alargar mucho con este tema Pero quiero decirlo Porque no sé Tenía que decirlo Es que Es un tema que se ha comentado Desde que tengo este modo carrera Y no sé Bueno Se iba comentando Desde el modo carrera del Everton Imaginaos Así que nada chicos Partido contra el Benfica En el Estadio Dalus Que por qué me acuerdo Del nombre del Estadio Curiosamente Porque aquí se jugó La final de la Champions Entre el Madrid Y el Atlético Así que nada En este capítulo Me han quedado mucho hablando Porque bueno Aparte de que tengo muchas ganas De grabar este modo carrera Pues porque bueno Estos capítulos No los subo tan a menudo Así que comenzó el partido En el Estadio Dalus chicos Tenemos que ganar Los tres puntitos Y ser líderes De nuestro grupo Caracole a Rooney Caracole a Rooney En Vastiger Perfecto 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 Pégale Madre mía El tiro de Aubameyang Vamos Mata Pégale Mata Ya se mata Tío La pelota de Santos Santos para Jonás Jonás para Liceu Lo lleva Alex del Málaga Viene Liceu Viene el Portugués La cuelga Liceu Ojo No 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 Cuidado para Mixi Cuidado Madre mía La parada de Gea Que buen tiro Alex del Deportivo Y el ex del Atlético De Madrid Muy bien Herrera Muy bien Me está gustando mucho El partido de Herrera De Ander Herrera Oh madre mía Lo que ha hecho Herrera Madre mía Madre mía Dios Lo que está haciendo Herrera Lo que está haciendo Herrera Ojo Madre mía Lo que acaba de hacer Herrera Me está gustando mucho su partido Madre mía Mata la pelota de Herrera Oh madre mía Herrera Madre mía Madre mía La pelota para Matamos Mata Pégale Mata Pégale Mata Pégale Mata Gol 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 De Juanín Mata Chicos Para los que decían Que lo metieran Y ahí está Juanín Mata Para callarme a mí la boca Y para muchos digo yo Gol de Mata Menuda jugada De Ander Herrera Chicos El hombre de la primera parte No del partido De momento Pero bueno De momento el hombre del partido Y de la primera parte Está siendo Ander Herrera Me la está liando mucho De medio centro ofensivo Os lo digo en serio O sea Está creando mucho juego Yo creo que mucho más que Rooney Ahí O sea En serio De verdad Partidazo chapó Por Ander Herrera La saca el Benfica chicos Qué buena jugada Y muy buena definición de Mata Vamos Vamos Pégale en Bastiger Madre mía La parada del portero Qué bien Le pego a Bastiger Que me ha gustado mucho El once de este partido O sea Me está gustando en sí O sea Está creando mucho más juego Que el anterior partido En Bastiger Para Schneiderlin Damos el lead Oh madre mía Schneiderlin Lo que acaba de hacer Schneiderlin Pégale desde ahí Da igual El remate Qué pena De verdad Está siendo un partidazo Schneiderlin Y todos en sí Bien chicos Bien chicos La pelota de Omillan Venga Vamos Omillan Mete a la primera Mete a la segunda Mete a la tercera Como una bala Hasta Omillan Quiere meterse Hacia afuera Se va hacia afuera Y va a meter gol Va a meter gol Vamos Omillan No lo falles No lo falles Gol 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 De Om Om Que recoge el balón Porque quiere más goles El delantero Centro No es el extremo Hoy Izquierdo del equipo Gol De Om 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 Ha sido una bastante Acertación Eso Acertación En poner hoy A Om 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 Y chicos El partido De todos Fantástico O sea El 0-2 Se queda corto Para el espectáculo Que estamos dando Hoy en el estadio Daluz La pelota de Armian De Armian Para Schneiderlin Schneiderlin El largo Para Para Meiling Pero ¿Qué haces ahí Esmeiling Hijo mío Madre mía Ojo el pase Ojo el pase Y Tendría que haberla Controlado Tendría que haberla Controlado De verdad Pero bueno No pasa nada La verdad que el partido Está siendo Espectacular Ojo Que todavía Hay opciones Y menuda Manopla De De Gea Chicos Es que Este capítulo De verdad Este partido Ha sido el partido De todos Es que le pondría A todos 10 y 9 O sea El 9 sería Para De Gea Por haber intervenido Poco Y el 10 Al resto Porque ha sido Un partido Fantástico De verdad En fin La saca Saca el corner Bueno si nos meten gol La verdad que se caería En un 8 De Gea Pero bueno La verdad que ha sido Un partidazo El de De Gea Y el de todos La pelota También va a Stiger La saca El largo El United Nada Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Y se acabó Chicos Se acabó el partido De verdad No sé si el mejor Sí Evidentemente ha sido El mejor partido Que he tenido De momento En este modo carrera Pero El 0-2 Se queda corto Para el espectáculo Que hemos dado O sea Me ha gustado muchísimo Y seguramente No haber puesto cosas Pero Ha sido un partidazo De verdad Ha sido un partidazo 0-2 Primeros 3 puntitos En Champions La verdad que si hubiéramos jugado así A lo mejor fue la plantilla Yo creo que Voy a coger nota Voy a tomar nota De esto Porque la verdad que me ha gustado Mucho Ander Herrera Y pueden cambiar cosas Como que Marcial Sea el titular O sea En este partido Me he dado cuenta De que Marcial Quizá Sea más prescindible De lo que yo crea Pero bueno Vamos a terminar el capítulo Por aquí De verdad que muchas gracias Por apoyar esta serie Me está Bueno Que tú la apoyes Me apoya a mí Y bueno Y de hecho Apoya que siga subiendo esta serie Así que de verdad Muchísimas gracias Y nada Si quieres que la siga subiendo Si te gusta este capítulo Recuerda dejar tu like Recuerda seguirme En mi redes sociales En Facebook Y en Twitter Y si quieres dejar algún consejo No te olvides De dejar los comentarios Un saludito chicos Y adiós Chau Chau